Dime cuál es el misterio, sabemos que ya no eres fácil Hay más como tú que me dan el privilegio Pero ignorarte se me hace difícil Cada vez que yo te miro tú me miras también Tú me gustaste y yo también te gusté Dime qué le sigue después Si sé lo que tú quieres se te nota Porque te estás haciendo mala, mala es la hora Que te espeliciemos, dicen que no se enamora Eso ya lo veremos, mala, mala es la hora Que te espeliciemos, dime qué pasa Yo tengo ganas de llevarte pa' casa Sé que sabes lo que llevo en mi mente Si tú te haces tiempo que se pierde, dime que se pierde Yo te veía como jugabas con mi psicología Si dices no yo sé que mientes Yo lo que quiero es que te hacen que si fuera fácil cualquiera lo haría Que tú quieres se te nota Porque te estás haciendo mala, mala es la hora Que te espeliciemos, dicen que no se enamora Eso ya lo veremos, mala, mala es la hora Que te espeliciemos lo que pase mañana Cero misterio, porque te engañas Deja la verse, déjate ver Porque te tarda Si ya yo sé que tú quieres Lo que pase, paso Si se da, pues se yo No hay ninguna presión Solo tú decides Si me dices que no Tú te contradices porque sé Que tú quieres Que tú quieres se te nota Porque te estás haciendo Mala, mala es la hora Que te espeliciemos Dicen que no se enamora Eso ya lo veremos Mala, mala es la hora Que te espeliciemos Y me cueles el misterio Sabemos que ya no eres fácil Hay más como tú que me dan el privilegio Pero ignorarte sí me hace difícil Cada vez que yo te miro Tú me miras también Tú me gustaste y yo también te guste Dime qué le sigue después Si sé Que tú quieres se te nota Porque te estás haciendo Mala, mala es la hora Que te espeliciemos Díselo Él de la jota, baby Dime, baby Vino como es Si toquillo Otra liga, party two Jody boy Young Boss Entertainment Ua, ua Ua, ua Ua, 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 ua Gracias.